Acá preparando Mimí y el Johnny para matar a uno, creo que ya está preparado el Johnny, ahí con esa, muere el coyote, ahí le están enseñando las técnicas, le dice que se ponga en guardia, si no le pega a una que él lo mata, ahí va corrigiendo, el Rodri también está entrenando por internet, Tomá, ahí la llegó, ahí fueron los dos, haciendo la gran Power Ranger, ahí van de nuevo, Escarlata y, y, Dragon Shield. Ahí van a hacer otra vez, la técnica que no, no la quieren decir, ni enseñar a nadie, solamente a Johnny, que ahí lo vemos volando, le avisa, Juan lo tiene que pegar, ahí le indica cómo pegarlo, lo felicita y... ¿Ya lo preparamos o no? ¿Ya está? ¡Vamos todavía! ¿Cómo está Johnny para el 4? ¡Vamos bien! ¿Bien? ¿Está para matar uno ya? ¡No nos ha pasado! ¡Vamos todavía! ¡Bien, bien, bien, bien!